... Nuevas generaciones del Partido Popular, junto con el área de bienestar social, volvemos a presentar la campaña Un Kilo, una Sonrisa, con la que pretendemos, aparte de que llevamos más de 15 años realizándola, pretendemos recoger alimentos, ropa y juguetes para las familias más necesitadas del INAL. Con esta campaña se demuestra una vez más que el Partido Popular abandena iniciativas para ayudar a los más necesitados del INAL y que es sensible a las necesidades que se están dando en muchas familias del INAL. Porque Linares está agonizando, señores, con un índice de paro superior al de la media andaluza, con lo que conlleva superior a la media española. Y las situaciones de pobreza se están disparando y aumentan día tras día. Por esta lamentable situación de desempleo, son muchas las personas que acuden diariamente a comedores sociales o a sus parroquias. Según datos que podemos manejar, cada día hasta 40 personas acuden al comedor social de Cáritas. Y sí, señores, hasta 40 personas con sus respectivas familias detrás. Y alrededor de 60 acuden semanalmente a su parroquia, a la parroquia del barrio, para recoger alimentos con lo cual sustenta a todas las familias. Y esto conlleva a que aproximadamente son 300 personas las que las parroquias ayudan. Y este es el principal motivo por el que se realiza esta iniciativa. Por la preocupante cifra de familias que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes y que se ven obligadas a pedir ayuda. La cifra, por desgracia, aumenta continuamente. Y aproximadamente un 22% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Y 29.000 familias jiennenses viven solas y exclusivamente de una pensión. Nos ponemos a realizar esta campaña, como bien he dicho antes, en los últimos meses del año para poder conseguir que en Navidad, cuando todas las familias estamos reunidas, también las más necesitadas se sientan un poco mejor y mitigar sus necesidades y que sus hijos puedan tener algún regalo y sientan que no están solos y que Linares los acoge y que Linares es solidario. Las instituciones se ven completamente desbordadas. Ante las peticiones de ayuda de muchas familias, pedimos la colaboración de los ciudadanos para dar un respiro a muchas economías de la ciudad afectadas por el crecimiento del paro en los últimos años y que lo están pasando realmente mal. Por todo ello, ya nos hemos puesto a trabajar y desde Nuevas Generaciones y el Área de Bienestar Social del Partido Popular de Linares nos estamos poniendo en contacto con asociaciones vecinales, supermercados y grandes superficies para pedir colaboración, con el fin de conseguir la mayor cantidad de provisiones posible. Pedimos la colaboración tanto de entidades públicas y privadas como de toda la ciudadanía para conseguir aliviar las necesidades de nuestros conciudadanos. Además, todo aquel que quiera colaborar podrá traer su aportación a nuestra sede. La recogida de material se realizará en la sede del Partido Popular calle Menéndez Pelayo, Tinte, número 26, hasta el próximo 18 de diciembre en horario de lunes a jueves de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas y los viernes sólo en horario de mañana. Desde el Partido Popular de Linares conocemos la entrega de Cáritas y sus voluntarios, la labor que vienen realizando a lo largo de la historia y su capacidad para llegar a todos aquellos que necesitan ayuda. Por ello, todo lo que podamos recoger se entregará a esta organización para que ellos que conocen bien las necesidades hagan el reparto de la manera más justa. El Partido Popular de Linares siente que tiene que volcarse sobre todo con los más necesitados de nuestra ciudad. Sentimos que los linarenses no están bien atendidos por el equipo de gobierno actual y nos vamos a empeñar, junto con nuestra presidenta Ángeles Isac, en cambiar esta situación. Pedimos para ello la confianza del pueblo de Linares. Nuestro objetivo se basa en la atención a los problemas reales de nuestros paisanos. Problemas ante los que debemos responder con corazón y con buenas intenciones, pero también con soluciones rápidas, efectivas y prácticas. Es nuestra obligación moral. El linarensi y la linarense que no llegan a final de mes. La familia de nuestra ciudad que se ve obligada a acudir a un comedor. El padre y la madre que no pueden dar a sus hijos todo aquello que necesitan. Esa es la prioridad que el Partido Popular de Linares tiene. Lo que necesitan los linarenses es humanidad y compromiso fiel y constante. No gestos sin soluciones. El Partido Popular de Linares está trabajando hombro con hombro por y para el bien de toda nuestra ciudadanía. El municipio, el barrio y la familia son el motor de nuestro bienestar social, la base de nuestra recuperación y debe de ser el núcleo de nuestros esfuerzos. Los jóvenes del Partido Popular y el área de bienestar social del partido nos solidarizamos con todas las personas que lo están pasando mal y nos comprometemos, si el pueblo de Linares nos da su confianza, a intentar cambiar esta situación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.